Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para empezar un nuevo review de artículos coleccionables. Y hoy voy a empezar mostrando esta carpeta nueva que ya teníamos aquí en Comicueva, pero que acabamos de rearmar para convertirla en una nueva carpeta de Yu-Gi-Oh! Dado que en últimos días se vendieron muchas, muchas cartas de Yu-Gi-Oh! Entonces una de nuestras carpetas previamente aquí mostradas, una que tenía, por ahí la van a reconocer porque cuando la ven en los videos, era la carpeta que tenía en portada Wildcats. Esa pues ya se fue y es más, no me perdonaron ni la carpeta, se llevaron todo. Entonces pues estoy aquí rearmando nuevamente una carpeta de Yu-Gi-Oh! Aquí con algunas tarjetas clásicas de todos los tiempos, obviamente pues para el gusto de los jugadores. Entonces, permítanme tantito, déjenme agarrarla aquí, déjenme atorarla. Ahora sí, ya seguimos. Y es que vamos revisando esta carpetota para que ustedes más o menos se den una idea de todo lo que vamos a tener. Aquí entre las cartas que a mí me gustan está este token de Yu-Gi. Por acá tenemos estas cartas que eran mitad magia, mitad X, Y, Z, estos péndulos ultra rarísimos. Por ahí, si alguien sabe cómo funcionan explíquenme porque aquí ya se, ya me rebasaron aquí. Pero tenemos bases de estrategias, están muy interesantes. Tenemos magias, tenemos trampas. Por aquí muchas cartas que luego se prestan para la estrategia de zombies. Están interesantes. Miren como el tomatito. Entonces, chequenle, chequen. Le voy pasando lento para que ustedes vean. Miren, aquí tenemos, estos eran unos tokens que yo hacía aquí en la tienda, aquí en Comicueva. Y aquí cayeron. Miren, aquí puse estos dos tokencitos para la gente que ande buscando tokens. Aquí tenemos cartas de la estrategia de Faeries. Están interesantes. Aquí tenemos más estrategia para Faeries. Y, pues, la verdad que sí está muy interesante. Esto está nuevecito. Ahora sí que recién estrenaditas. Entonces, si quieren ver, miren aquí uno de los, este se llama Emperor of Flame Uria. Es uno de los equivalentes de los dioses egipcios de Yu-Gi-Oh! GX. Entonces, para todos ustedes, el que no puede faltar aquí el mago oscuro, que son fanáticos de Yu-Gi-Oh! Pues no dejen de darse una vueltecita. Miren aquí los clásicos dragones blancos de ojos azules. Porque seguramente van a estar descubriendo cosillas. También en esta carpeta aprovechamos para poner, bueno, algunas otras cosillas. En lo que llenamos con más tarjetas de Yu-Gi. Pero, pues, aquí pusimos esta revista Cartas de Combate. Que traía una carta promocional de Magic the Gathering. Pero, ¿por qué la pusimos aquí? Porque también traía su sección de Yu-Gi-Oh! Así como listas de precios de aquellos tiempos de Yu-Gi-Oh! Y creo que es una tarjeta muy buena para todos los fanáticos del TSG. Porque, pues, habla de un momento en México en que el TSG era tan importante. Que hasta tenía su revista especializada en tarjetas. Luego, por aquí pueden ver el dragón blanco de ojos azules. Entonces, esta es una promocional estilo manga. Es decir, blanco y negro. Y es una promo gigante oficial del juego. Luego tenemos aquí este Cartas de Combate número 1. Que traía su Mago Oscuro. Esta es la primera revista. Y miren, pues, ¿con quién va a empezar? Pues, con nada más y nada menos que Yu-Gi-Oh! Por ahí chiquito, miren. Pokémon y Magic. También. Está divertido. Luego aquí tendríamos la carta de la Maga Oscura. Miren, también en versión manga. Y por aquí también tenemos este promocional. Este es un póster japonés que venía acompañando a la figura de Kotobukiya de la Maga Oscura. Este es el original. Entonces, pues, también aquí ya lo tenemos aquí para engalanar esta carpeta. Para los que andan buscando promocionales y coleccionables de Yu-Gi-Oh! Entonces, pues, no se dejen de dar una vuelta. Porque siempre que podemos vamos a estar estrenando cartas. Para tener aquí variedad para ustedes. Y, pues, vamos a seguir adelante. Ahora sí vamos a colocar aquí este, esto, esta camarita aquí para tener las manos libres. Para platicar un poquito de algo que nos acaba de llegar en la semana. Fue este. Ay, a ver si se me alcanza a ver. Este es un playset de My Little Pony. Así ya lo voy a sostener aquí. Para que se vea más bonito. Este es el playset de la boutique de Rarity. Entonces, pues, para mostrárselos, pues, se me hizo lo más adecuado. Déjenme enfocarlo. Pues, mostrarlo junto con unas muñecas de My Little Pony. Para que ustedes vean más o menos la escala. Vamos a jugar un poquito aquí. Y, pues, aquí está la primera parte. Lo que me gusta es que tiene estas partes que son desplegables. Y se ven diferentes partes de la boutique. Aquí vemos primeramente la boutique de Rarity. Y, pues, aquí llega, miren, aquí vamos a tener aquí una Rarity. Para que vean más o menos la escala. Esta es una figura promocional. Déjenme ver un poquito más para atrás. De McDonald's. Y mientras acá tenemos a la hermana de Rarity. Ay, no. Se llamaba... Déjenme acuerdo. Se llamaba... No me acuerdo. Es que hace ya mucho tiempo que vi My Little Pony Friendship with Magic. Se llamaba algo con Bell. Se llamaba White Bell, Rossi Bell, Tinker Bell. Sweetie Bell. Se llamaba Sweetie Bell, la hermana de Rarity. Y aquí están las dos ponicitas. Aquí en la boutique. Y voy a cambiarle para que vean más o menos cómo está la cosa. Esto está interesante porque, pues, usualmente como estas son partes de cartón, que es con lo que se hacían, pues, se llegan a perder con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí está ya la bañera. Esto ya es parte del... Este es parte del estudio de Rarity. Aquí está su bañera. Ya son partes de los lugares así personales. Y miren, aquí para esta parte voy a quitar estas dos ponicitas de aquí. Que a lo mejor yo creo que voy a incluir alguna en un pack así para que se vaya con algún pony. Aquí voy a incluir esta otra Rarity que aquí está, miren, aquí está esta Rarity que es translúcida. Es así como aperlada aquí en esta parte. Y, pues, acá tenemos otra parte de la boutique. Aquí está el dormitorio de Rarity y otra parte de la boutique. Y, pues, para esta parte, como es su dormitorio, aquí voy a poner esta Rarity super heroína para que luzca aquí. Entonces, pues, ya saben, si en algún momento a ustedes les gusta estas ondas de los pequeños pony, pues, ya saben que aquí vamos a tener no solamente este playset, sino también figuras sueltas de My Little Pony, como las que están viendo por aquí. ¿Qué les parece? Díganme si les gusta. Vamos a ver esta... Esto ya parece review, ¿no? Vamos a verla aquí por afuera. La verdad es que está bonita. Aquí la vamos a tener en Comic Cueva. Y, pues, super chubidubi aquí con estas piecitas. Ahí están. Y, pues, ahora este va a ser un review un tanto corto. A veces llegan muchas cosas. Otras no llegan tantas. Y hoy vamos a revisar este. Este es un manga. Es un manga que me acaba de llegar del autor. Se llama Takayoshi Sano. Este es un manga para adultos. Está importado de Estados Unidos. Está en idioma inglés. Y se llama LOL House número uno. Me gusta porque, pues, aquí en México, por alguna extraña razón, a pesar de que ya tenemos mangas del Steeler o Yuri o Yaoi, pues, toda la parte del hentai, pues, como que está muy abandonada. Como que no se le da mucha, este, radio difusión. Bueno, difusión aquí en México. Entonces, pues, aquí en Comicueva nos gusta tener cómics de todo tipo. Y, pues, este es uno más que se reúne aquí con las filas. No quiero, este, mostrar demasiado porque ya saben que luego me censuran aquí en YouTube. Pero, bueno, el punto es que ustedes sepan que ya tenemos esa variedad. Y ya sea que sean tarjetas coleccionables, mangas o juguetes. Ya saben que aquí en Comicueva siempre nos están llegando varias cosillas. Entonces, no dejen de darse una vuelta porque siempre estaremos estrenando cosas. A veces más, a veces menos. Pero siempre estamos aquí esforzándonos para que ustedes, como clientes, siempre encuentren nuevas sorpresas. Por ahí, como pueden ver, la caja de los DVDs ya está a punto de acabarse. Todos recuerden que todos estos son regalos. Primero eran regalos por Halloween. Luego eran regalos por el buen, digo, por este, Día de Muertos. Ahora ya son regalos del buen fin. Nos estamos ya acabando esta caja de DVDs. Y, pues, no dejen de llevárselos cuando pasen aquí a Comicueva a visitarnos. Porque en cuanto regalemos todos estos DVDs, vamos a destapar otra caja llena de regalos para ustedes. Así que vengan a desbloquearlo. Los esperamos pronto. Y, pues, como siempre, esperen muchas sorpresas por aquí. Recuerden que estamos en contacto en redes sociales. Estamos en Facebook como Adrián Gutiérrez Comicueva. También me encuentran en Facebook. Bueno, en Facebook me encuentran como Adrián Gutiérrez Comicueva. Me encuentran en mi teléfono, en mi WhatsApp al 5525334116. Y recuerden que por ahí también andamos. ¿Dónde andamos? También andamos aquí en YouTube. Y también, si gustan, pues, pueden llamarme directamente por el celular si es que algo les surge. O si necesitan venir para acá, concertar una cita. Y, pues, ya saben, no dejen de darse una vuelta. Ya saben que siempre andamos aquí con todo el flow. Con un montón de juguetes para ustedes. Trayendo novedades en el mundo del coleccionable. Y, pues, los esperamos pronto. Seguimos en contacto. Gracias.